Sin rodeos. No es un secreto que para Jaime Peñafiel, 91 años, la reina Leticia, 50 años, es lo peor que le pudo haber sucedido a la monarquía española durante las últimas décadas. A diferencia de la opinión que muchos tienen acerca de la madre de la princesa Leonor y de la infanta Sofía, el periodista considera que su imagen daña considerablemente la perspectiva que el resto de Europa y el mundo tienen de España. El especialista en Casa Real afirmó en muchas oportunidades que la reina consorte es la mente maestra que se encuentra detrás de todas y cada una de las decisiones que toma el rey Felipe. Para él, su majestad nunca estará a la altura del rey Juan Carlos, con quien lo une una bonita amistad de muchos años y que su amigo no pueda regresar al país le genera un malestar que no tiene comparación. Jaime Peñafiel ya señaló a la reina Leticia como la única culpable de que el rey Felipe y su padre no mantengan relación alguna. Ahora, después de asistir al último estreno de la temporada en el Teatro Real, y ante los micrófonos de Europa Press, reveló que es la cuñada de la infanta Cristina la responsable de que el rey emérito no pueda regresar a España. Leticia ha roto a toda la familia y es la que prohíbe que el rey Juan Carlos venga a España. En este contexto, se pudo ver a un Jaime Peñafiel muy convencido de que la reina Leticia le prohíbe al rey Juan Carlos regresar a su país. No obstante, el comunicador no pierde las esperanzas de que un nuevo presidente de gobierno revierta la situación tan desafortunada de su amigo. Por último, cabe resaltar que también lanzó un dardo demoledor contra el rey Felipe, puesto que aún no comprende su acción a... Es una vergüenza que un señor eche a su padre de su casa y del país. En eso Felipe no es un buen hijo. Es buena persona, pero un pobre hombre. Imagino que si fuese por él vendría, pero es ella la que no quiere. De esta manera, el autor de Dios salve a la reina ratificó una vez más que la madre de la princesa Leonor ha sido la encargada de dividir a la familia real. ¡Gracias!